el 11 de mayo se conmemora el día del himno nacional argentino él nos representa ante las otras naciones del mundo con sus majestuosos acordes que resuenan en nuestros corazones y nos invitan a seguir cantando con sentimiento patriótico esta canción como en aquellos años en busca de la libertad y la independencia nacional el himno nacional argentino es el himno oficial del país es uno de los símbolos patrios como el escudo y la bandera nacional estaba formado en sus inicios por nueve estrofas y el coro actualmente se cantan dos estrofas y el coro a continuación los alumnos del colegio nos contarán más acerca de la historia del himno presentarán sus producciones y trabajitos alusivos a la fecha la historia del himno nacional argentino comienza cuando mediante un oficio el día 22 de julio de 1812 en el cabildo de buenos aires se sugirió la composición de una canción patria de esta manera el 6 de marzo de 1813 la asamblea general constituyente solicitó que se pusiera una marcha patriótica con el fin de representar el pueblo argentino en actos públicos obras teatrales espectáculos entre otros el 11 de mayo de 1813 se aprobó el himno nacional argentino llamado en sus comienzos marcha patriótica escrito por vicente lópez y planes un escritor político y abogado argentino y compuesta por blas parera y moret músico y compositor español quien ya había compuesto canciones de índole similar para la república el himno resultante fue presentado ante los miembros de la sociedad y el gobierno recibiendo una aceptación general y decretando que se entonará en todos los actos oficiales y patrios el 14 del mismo año marquita sánchez de tropzón lo cantó por primera vez este acto se realizó en su propia casa donde llevaban a cabo reuniones informales de interés general es una tradición expresar que ella lo cantó no hay nada escrito acerca de este hecho en este cuadro según según la investigó canta sería la hija de san martín remedios el himno recibió varios nombres en los primeros años pasando de marcha patriótica canción patriótica nacional y canción patriótica hasta en 1847 se adoptó el nombre oficial de himno nacional argentina en el año 1860 se le hizo un nuevo arreglo por parte del maestro juan pedro esna ahora funcionario y compositor argentino quien modificó la canción realizó una versión para orquesta el 30 de marzo de 1900 el presidente julio argentino roca emitió un decreto oficial para realizar una modificación en el himno e indicar en festividades sólo se cantarían los primeros y los últimos cuatro versos sin la necesidad de cantar la versión completa ya que ésta poseía contenido ofensivo hacia los españoles el presidente consideró que algunas estrofas de la canción completa las cuales había sido escritas durante el periodo de independencia de la argentina un momento diferente al que vivía el país a continuación alumnos del colegio interpretarán el ánimo de una forma inusual o ¡Canta, canta, canta, canta! Oíd mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. ¡Salud! Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos o juremos con gloria morir.